Verde y blanco y rojo, dime como te lo explico Vengo de la tierra de Zapata y de Francisco Sobres pues y en corto vamos a darle Con un mariachi loco al estilo Garibaldi Esto está que arde como tragos de tequila Directos desde Jalisco hasta el Cerro de la Silla Viva la vida, total ya no vale nada Del sur de Guanajuato hasta el norte de Chihuahua Puro pico y pala la rifamos donde sea Si es la raza mexicana, orgullo de mi bandera Bendita mi tierra de volcanes y de sierra Siempre listos pa' la guerra, bien firmes pa' lo que venga No importa si muero por mi país, todo daría No cambio a su gente, su cultura y su alegría Cuando llegue el día que me vayan un suspiro Brinden y recuerden los momentos vividos El sentimiento que me nace, hice esta canción Donde les expreso que siento por mi nación Un orgullo haber nacido en la tierra del maíz Verde, blanco y rojo, colores de mi país Descendencia guerrillera, no le temo al enemigo Flores pa'l amigo y pa'l traicionero castigo Mi gente mexicana no se deja y no te asombres Esclavo de los principios, más nunca de los hombres Y es que ya no es raro que acá nadie se raja Ya se sabe que la tierra solo es de quien la trabaja Ajá, hemos corrido a los bandidos Nunca me abandones México lindo y querido Una buena raza desde que éramos aztecas Luchando siempre todo por llegar a nuestras metas Soy de Guanajuato, por todos yo doy la casta Representar a México carnal nunca me basta No dependo yo de nadie más que de mi virgencita La reina de Guadalupe que todo lo malo evita Orgulloso piel morena, yo no volteo bandera Yo soy mexicano aquí y donde quiera Dale vuelo raza Por ser de esta tierra Orgulloso piel morena Rodeado de gente buena Que no abandone escalador y siempre está el grifo de guerra Y sigo Levantando mi bandera Los colores en lo alto si será hasta que me muera A lo mero mexicano, la raza es trabajadora Gente que anda en el gabacho y que por sus sueños le atora Se llega la hora de brindar pues con tequila Me crearon a lo chido con frijoles y tortilla Verde, blanco y rojo pues mi sangre es tricolor Gracias a Diosito Santo ser mexicano un honor Una salsita bien buena con chile, chil, piquitín Una cerveza bien muerta como adoro mi país Está lleno de tradiciones Y una virgen en los barrios que nos da sus bendiciones Llega el 2 de noviembre Un día tan especial Festejamos a los muertos con respeto y un altar En México no hay pa' atrás Aquí pura raza unida Lleguenle para acá Pa' que sepa que es la vida con hermosas playas, arena, sol y mar Si vienes de visita te vas a querer quedar Mi tierra mexicana, la tierra del maíz La tierra del tequila y por mucho mi raíz Tortillas hechas a mame, lo que brinda el país Pero existen los corruptos, ya lo saben, fuck police Esto nos hace grandes guerreros como Azteca Serpiente en un opal, el logo me representa Verde, blanco y rojo lo llevo en mi cabeza Comemos lo que brinda la bella naturaleza No se digan los celotes después de la cosecha Cultivamos un buen pulque del mague se aprovecha Descendiente de esa pata que nos dio la libertad Por fortuna orgulloso tenemos una igualdad Orgulloso yo me siento de mi tierra mexicana De plumas de colores y mi gente siendo nahuas México represento, la vida ha sido exacta Tenemos tres colores, la corona me delata Y que suene ese mariachi que nos brinda sus canciones Que se escuche otra vez, viva México cabrones Brindo, por ser de esta tierra Orgulloso piel morena, rodeado de gente buena Que no abandono escaladores, siempre está el grito de guerra Y sigo, levantando mi bandera Descolores en lo alto, así será hasta que me muera Brindo, por ser de esta tierra Orgulloso piel morena, rodeado de gente buena Que no abandono escaladores, siempre está el grito de guerra Y sigo, levantando mi bandera Descolores en lo alto, así será hasta que me muera Que no abandono escaladores, siempre está el grito de guerra Que no abandono escaladores, siempre está el grito de guerra Que no abandono escaladores, siempre está el grito de guerra Que no abandono escaladores, siempre está el grito de guerra Que no abandono escaladores, siempre está el grito de guerra Que no abandono escaladores, siempre está el grito de guerra Que no abandono escaladores, siempre está el grito de guerra Que no abandono escaladores, siempre está el grito de guerra Que no abandono escaladores, siempre está el grito de guerra Que no abandono escaladores, siempre está el grito de guerra Que no abandono escaladores, siempre está el grito de guerra Que no abandono escaladores, siempre está el grito de guerra Gracias.